Hola amigos, buenos días, estamos aquí con Alejo García, vamos a hacer un vuelo en parapente en la empresa Quindío Aventurero, en Monadiza Quindío. Muy bien Alejo, ¿cómo te sientes? Parcero firme, excelente, a disfrutar. Vamos a hacer un chequeo de seguridad, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, estamos listos. El Keisel, el Keisel va, señor. El Esmenopio. El Esmenopio. El Keisel, el Eugenopio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!